La verdadera felicidad es solo una primera 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 La verdadera felicidad es solo un El gran fin, el tanto cuidado Hoy de la rosa tengas cuidado Hoy con mi ausencia se va a malar ¡Llora! 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 Voy a cargarle y ahora estamos del cero ya lo es tu vieja nos encontramos con cariño ahora que estoy yo sentí que se siempre toca y acá se ve todo el piquito muestra cuando el caballo a su lado mucho me importa cuando se haría ahora que estoy a observar un recibo al otro que haría uy vamos 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 voy chico 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 le y